Un gusto saludarles televidentes de noticieros hoy mismo, hoy desde la frontera del Poi, con en compañía de don Elías Valladares, el héroe sin capa como se ha denominado en las redes sociales después del heroico acto que este hombre tuvo con un bus que se conducía sin frenos en la zona del portillo y arriesgó su propia vida para salvar a todas estas personas que venían en esa unidad, pero que sea don Elías quien nos cuente con más detalle esa experiencia, cómo fue ese momento que usted vivió, don Elías. Buenos días, primeramente gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí contando la historia. Es algo emocionante en cierto punto porque le dimos, como dicen, más tiempo de vida a los seres que transportaban en ese autobús. Y no es nada fácil mirar un autobús, una unidad que venga enfrente de uno con la humazón que se traía él y de ahí saber que viene sin frenos. Porque cuando yo me le pongo los rebasos, me le pongo a la par, le digo yo, vas humiando mucho. Y viene él con señas, me dice, no llevo frenos. Cuando me dice, no llevo frenos, lo primero que se me vino a la mente fue cruzarme enfrente y tratar de detenerlo. Pero no, en el primer intento no pude hacer nada porque se me metió una camioneta y ahí es el piloto del autobús vino, pitó, pitó y pitó para que se quitara el de la camioneta y alcanzó a quitarse. Y de ahí fue donde nosotros hicimos de nuestra parte, pero quien hace la mayor parte fue Dios en guardarlos, cuidarlos en ese momento, de que no surgiera a cosas mayores. Y gracias a Dios aquí estamos contando la historia. Don Elías, en el instante que usted se pone al frente de ese bus para detenerlo, ¿qué pensó? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué pasó por su mente? ¿Pensó en su vida? ¿Pensó en su familia? ¿En lo que podía pasar si no lo podía detener? No, honestamente no pensé en mi vida, solo dije en el nombre de Dios aquí vamos a detenerlo y gracias a Dios así fue. Mire usted qué historia más conmovedora. Él en ningún momento piensa en su vida, es todo un héroe como se ha denominado en las redes sociales. Pensó en salvar a los demás. Don Elías, ¿cuál es su mensaje esta mañana para Honduras? Mi mensaje es que siempre velemos por el prójimo, porque en un momento dado puede haber alguien en aprieto y lo podemos apoyar, ayudemos. Es que es bonito cuando alguien le brinda una mano, amiga. Este es el hombre que Dios utilizó como un ángel en esa carretera para salvar tantas vidas y su mensaje es amor al prójimo, más personas como Don Elías. Con esta bonita noticia que pudo haber sido una tragedia, pero el Altísimo no lo permitió, regresamos con ustedes a Estudios Principales desde la frontera, el Poi. ¡Gracias!